La fe guadalupana es un milagro de amor y fortaleza de un pueblo vivo, expresó el párroco Humberto Juárez Villeda. Dijo que se cumplen 488 años de su aparición y el fervor de los mexicanos por la morenita del Tepeyac se sigue manteniendo más vivo que nunca. Es el fervor y la fe hacia la Virgen de Guadalupe sigue ahora sí latente en los mexicanos. Sí, es Octavio Paz lo desea muy bien en el laberinto de la soledad, tenemos una inclinación muy profunda y arraigada en nuestro ADN mexicano del amor hacia nuestra mamá, es lo más sagrado, las lágrimas más sagradas que uno vierte en esta vida son cuando muere nuestra madre, son lágrimas que saben al cielo y suben al cielo, son lágrimas sagradas. Por eso la fiesta a la Virgen María tiene no solamente una devoción religiosa, sino que lleva algo de la misma naturaleza humana, de anhelar, de clamar a nuestra mamá que nos socorra, que nos ayude y como lo dice el rezo, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Es un día que convoca a las fiestas, a la verbena, pero sobre todo a fortalecer los lazos de amor y fe que se volcó en esta noche tan especial. Su coronación data desde 1950, la corona es un símbolo material de belleza, pero también de las almas salvadas por su hijo Jesucristo. Su imagen nos habla de la familia, de ese núcleo en donde fluye el amor, cada estrella de su manto nos recuerda la luz, la esperanza, es un códice de amor, es el cielo y la tierra con imágenes de Sergio Compeán e información de Maggie López, El Mañana Multimedios.